Música Bueno pues vamos a comenzar con la siguiente mesa que se llama Crisis del modelo de negocios de las revistas impresas. En esta mesa nos acompañan Emilio Salceda de la revista Elementos, Marcelo de Jesús Pérez Ramos de la revista Investigación y Ciencia, Eduardo Estrada Loyo de la revista Ciencia de la Autónoma de Nuevo León y Estrella Burgos Ruiz de la revista Como Ves. Entonces nos pueden acompañar compañeros por favor. Bueno pues esta primera mesa como su nombre lo indica, pues va a versar sobre el modelo de negocios de las revistas impresas. La crisis que actualmente se vive con las publicaciones, no solamente de divulgación sino en el ámbito nacional, vemos que cada vez con más frecuencia muchas publicaciones desaparecen, ya sea por la migración a internet, ya sea por la falta de recursos o por algunas otras cuestiones. Lo que nos pone a reflexionar sobre el papel de nuestras publicaciones impresas y más en el ámbito que nos compete, que es las revistas de divulgación. Cada ponente va a tener 12 minutos aproximadamente para hacer su exposición. Iniciaremos con Estrella Burgos y vamos hacia la izquierda. Y al final les pediría a todos pues iniciar la discusión, pues exponiendo puntos que aborden esta temática. Entonces, Estrella, por favor, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, primero agradecer estar aquí al Conacyt. Yo creo que no le decimos lo suficiente a Jesús Mendoza y a todo su equipo, el fantástico trabajo que han hecho para este índice y pues me da mucho gusto estar aquí. Es un privilegio poder estar aquí y un doble privilegio estar en esta mesa porque no estaba yo contemplada, porque no mandé ponencia. Pero ayer le torcí el brazo aquí a Javier y me dio la oportunidad de estar. Porque yo creo que este es un tema fundamental para todos nosotros. Si hay una crisis, es innegable y la pregunta es qué vamos a hacer. Y si es una crisis que afecta a medios que tradicionalmente han tenido gran circulación, muchos lectores, mucho dinero, mucha publicidad, pues a nosotros nos pegan todavía más fuerte. Entonces, bueno, pues yo quisiera hablar un poco de la experiencia que hemos tenido nosotros y de lo que nos han dicho nuestros distribuidores y de lo que dice… Aquí puse nada más una muestra de encuesta. ¿A dónde la apunto? Ah, ahí está. Bueno, pues así de pronto me siento yo. No sé si ustedes… No le estoy apuntando bien, ¿verdad? Ahí está. Ok. Bueno, nosotros notamos… La revista, como ves, depende mucho de sus ventas desde el inicio. Nunca hemos sido suficientes ni nada, pero sí recuperamos por las ventas como la mitad de lo que se invierte todo considerado, incluyendo los sueldos de todo el personal. Y desde el inicio del 2006 empezamos a notar una baja en las ventas, lenta, gradual, que no era para preocuparse mucho. Pero en enero de este año, yo digo que fue el gasolinazo, fue una cosa terrible, terrible para… Pero no sólo para cómo ves, ¿no? Y no me consuela decirlo tampoco, ¿no? Sino para todas las publicaciones. Nosotros, por ejemplo, bajó en 20% nuestra venta. Hay revistas que bajaron en 40% y hay revistas que desaparecieron. O sea, hay un problema, la gente no está comprando revistas. Entonces, nosotros dijimos, bueno, claro, con el gasolinazo, a ver quién va y se gasta el dinero en revistas. Y nuestro público objetivo, que son los jóvenes, que normalmente no tienen mucho dinero, etcétera. Pero es una crisis de todas las revistas, de todas las publicaciones. Entonces, claro, ¿quién tiene la culpa? Los principales culpables, el culpable número uno es este. Lo bueno es que también este nos trae una especie de solución, más o menos. Este es uno de muchos estudios, este lo hicieron en el grupo imagen, de los millennials, que son estos chavos entre 17 y 25, y luego de 25 a 36 años, más o menos. Bueno, esa es la metodología de las entrevistas, pero me interesaba que vieran las edades. 18 a 25 y 26 a 35. ¿Cuáles son sus costumbres y cómo consumen información? Esta información de esta, en particular de este estudio, es muy consistente con otros que he leído. Entonces, por eso ya nada más les puse uno, porque además de ser la colada, pues no me voy a tardar demasiado. Entonces, para enterarse de noticias de acontecimientos en tiempo real, pueden ustedes ver aquí, a ver si está aquí, ahí, perdón. ¿Cómo me regreso? Ahí está. Entonces, estas somos las revistas. ¿No? Uno por ciento. Está preocupante, ¿no? Y aquí, ¿qué hacen? Pues navegan por internet, 94, ¿no? Horas que dedican, Facebook, YouTube, celular, televisión, la familia, escuchar el radio, hasta aquí estamos. Y todavía nos va bien, ¿eh? Porque estamos arriba de Netflix. Pónganse a brincar de gusto, ¿no? Y de Twitter y de Snapchat. O sea, es muy importante esto de los millennials, porque creo que para muchas de las revistas que están aquí representadas, pues ese es el público. Desde luego para nosotros ese es, ¿no? Pero yo creo que para la mayoría. Y estas son las costumbres. Entonces, bueno. Una posibilidad de solución. Bueno, porque el problema de que bajen las ventas, claro que es un indicador de muchos. Pero yo diría que es un indicador, en nuestro caso muy importante. Cada quien tendrá los suyos. Pero creo que de todas maneras, aunque uno no dependa sustancialmente de las ventas, sí está implicando que hay mucho menos uso o consumo gratuito y pagado de revistas impresas. O sea, aparte de si las compran o no, el hecho es que se están consultando cada vez menos. Y también es un hecho que las nuevas generaciones, como comentábamos anoche después de la cena, pues leen cada vez menos. O leen de cachitos, ¿no? Casi que puros encabezados. Y luego esta costumbre de las listitas, ¿no? Que ya ven que se pone uno a navegar y entonces te aparecen. Y están muy bien pensadas, ¿no? Las diez cosas que no sabías de Angelina Jolie. Como yo había algo que no sabía de Angelina o de Brad. Te metes. Y entonces te ponen una y doscientos anuncios y otra. Y así están todo el día. Todo el día. Hay medios como BuzzFeed, por ejemplo, que de pronto tiene reportajes magníficos. BuzzFeed combina un periodismo muy serio con cantidad de estas cositas, ¿no? No tan superficiales como la que les acabo de decir. Pero tienen eso como gancho, ¿no? Para atraer a la gente a que naveguen con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahora la cosa es que ya no diga uno que es revista. Ahora somos la multiplataforma, ¿no? Suena súper guau. Entonces va a ser el índice de multiplataformas. Esperemos. Que comprende, bueno, una empresa, una digital, un sitio web responsivo, ahorita les digo que es eso. Bueno, y el uso de multimedios y las comunidades en redes sociales. Impresa y digital. Bueno, hay muchas revistas que usan E-Pub o que se ponen como PDFs. La realidad es que eso ya funciona cada vez menos. ¿Por qué? Porque ya hay software que te permite ver las publicaciones de una manera mucho más ágil, integrar multimedios y hacer muchas cosas muy interesantes, ¿no? Que pueden ser más atractivas para el tipo de lectores que cada quien tenga, ¿no? Lo que sí es que una publicación no puede ya no tener una contraparte digital. Porque si no estás ahí, no estás. Para efectos prácticos de un público más amplio, no existes. Esa es la verdad. El sitio web responsivo, pues es el que se puede ver bien en dispositivos móviles. Hace ya bastante tiempo Google avisó que si tu sitio web no es así, te baja en las búsquedas. El problema es que la programación, hasta donde yo sé que no es mucho, es de cambiar tu sitio web a un responsivo, es mucho tiempo de programación. O sea, hay que hacer muchas cosas allí, ¿no? En las entrañas del software. Y aparte, por supuesto, tienes que adaptar el diseño gráfico. Pero es muy importante estar así. Porque entonces tú subes en las búsquedas, ¿no? Y como decía Jesús en la mañana, pues lo que queremos es que nos lean, ¿no? Para eso existen nuestras revistas, para tener lectores, ¿no? Y el uso de multimedios, ya no como antes, no sé si se acuerdan de la época del flash, y se tardaban horas en bajar las cosas, ¿no? Entonces ahora ya hay un uso de multimedios mucho más rápido, mucho más práctico. Pero si se fijaron en la encuestita que les puse, lo de los videos es un punto importantísimo. Esa gente ve muchos videos. Entonces nosotros, por lo menos, queremos que leamos, pero para que lean también hay que poner videos. Una cosa que les recomendaría revisar son los booktubers. No sé si alguien los ha visto, ¿no? Necesitamos nuestros booktubers. O sea, gente que lean nuestras publicaciones y suba sus videos, de preferencia porque quiere, y los haga voluntariamente, y nos recomiende. Eso tiene una repercusión muy, muy grande, ¿no? Y lo de las comunidades en redes sociales es que realmente sí tengas un manejo de tus redes sociales que hagas como tus amiguitos, ¿no? Y que el que te sigue, ahora la recomendación es a través de eso, ¿no? Entonces, necesitas lo que se llama muy modernamente community managers, porque la vida de Facebook es muy impaciente. Y si no tienes gente contestando a tus lectores, o sea, son implacables, te borran del mapa, ¿no? Entonces, si te preguntaron quién sabe qué, o se quejaron de no sé qué, y ese mismo día tú no contestas, y a veces si no contestas en el lapso de cuatro horas, te tachan. Bueno, esta es nuestra plataforma digital, nos costó muchísimo trabajo tenerla, es independiente de la UNAM, se tuvo que hacer una compañía especial a través de otra compañía que se llama UNAM Mobile, y nos lo permitieron porque esa compañía ha hecho muchas cosas para la UNAM. Lo que pasa es que ellos no tienen experiencia en publicaciones, entonces la cosa del software ha sido diabólicamente difícil y enredada, y todavía ahí vamos, ¿no? Pero bueno, tú entras ahí, te suscribes, te puedes suscribir a la empresa, te puedes ver el archivo histórico, en fin, hay varias opciones, ¿no? Así se ve la digital. No es un PDF, desde Julio para acá no es un PDF, es un diseño muy sencillo. Si se fijan, cabe bien poquito por página. Claro que la digital tiene como 120 páginas, o algo así, porque son pedacitos, ¿no? Son chiquitas, nada más para darles una idea de cómo se puede ver. Hay también animaciones, es que aquí no tengo internet, pero hay esquemas y cosas que se animan, la portada es animada y tiene música, nos lo hace una chica de multimedios, ahí de la dirección de divulgación. Bueno, ya me pasé, creo, pero me parece que les había puesto una sección, por ejemplo, tenemos una sección de entrevistas, entonces ahí hay un video, el mismo entrevistado se le hace una entrevista en video, hay algunos podcasts y eso. No son muchos multimedios, porque los multimedios son muy caros, y muy laboriosos, pero si no inviertes en eso, también, te acaban borrando del mapa, lamentablemente. Esta es la página web ahora, ¿cómo me regreso? Acá, gracias. Esta es nuestra página web ahora, que yo no tengo nada en contra de ella, salvo que se ve pésimo en dispositivos móviles, no es responsiva. Entonces, llevamos ya muchos meses en la cosa esta de la responsividad. Y, bueno, en realidad nuestro avance ha sido mucho más para celulares, entonces no les puedo mostrar aquí todo, pero se ve mucho más así, ¿no? Es muy sencillo, es grandote, mucha imagen, vas muy directo, tienes su cosita esa de las rayitas, de su menú, pero ha sido muy complicado hacerlo. Desde luego que esta versión responsiva no puede irse atrás en el tiempo, la revista cumple 19 años y hacer todo lo que está ahí responsivo, o sea, nos podemos tardar o tendremos que contratar a muchos programadores, entonces eso no se va a hacer, se va a hacer como del número 200 para acá, una cosa así, pero para que ustedes lo vean. Esta, ¿esta qué es? Ah, esta es Facebook, ¿no? Sí, esta es Facebook. Ahorita tenemos casi 145 mil amigos, pero que no es nada. En términos de las redes sociales, yo lo presumo mucho, ¿verdad? Para que no nos quiten el presupuesto, pero la verdad es que es muy poquito para la cantidad de gente que hay ahí. Y entonces yo muy inocentemente creía que si tú compartías tu número nuevo, llegaba a todos tus amigos. Pues no, le llega al 3%. Quieres que le llegue a más, pagas. Hay que pagar. Y hay muchas opciones, en eso sí Facebook es muy versátil, entonces te ofrece por no sé cuántos días, por no sé cuántas veces, y va subiendo, y va subiendo, pero tienes que pagar. ¿Quieres llegar a todos esos? Llegar a todos esos, un día al mes, es muchísimo dinero. Muchísimo. Son como, no sé, como 50 mil pesos o algo así. La cuestión es ver cuántos puedes pagar, pero sí te merece la pena, porque finalmente uno depende de que la gente te comparta. Sí, gracias. Y tener quien te lo maneje. Ahora, el último punto, rápidamente. La normatividad institucional. Nuestras instituciones en general, no puedo hablar por todas, pero sí por muchas que conozco, están como a un siglo de distancia de la era digital. La era digital se mueve lo que te pide. Sí, como no, le subimos su revista, ponga una tarjeta de crédito, firme un contrato aquí. Ajá, sí, como no. Yo no sé a quién se lo permiten aquí, pero a nosotros desde luego no. O sea, todos los procedimientos contractuales de la era digital son muy difíciles desde las instituciones públicas, muy difíciles. Entonces, yo lo que quiero pedir… ¿Dónde está Jesús? Ah, bueno, aquí está Javier. Jesús. No, es que el Conacyte en ese sentido nos puede ayudar mucho. Si el propio Conacy, si desde el Conacy le dicen a nuestras instituciones que está habiendo muchas trabas para que nos podamos modernizar, muchas trabas. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Digo yo, algunas. No sé si todo el mundo tiene aquí directamente el control del sitio web. Ayer varios me dijeron que no. Entonces, depende del área de cómputo que tiene su normatividad, que tiene su jefe, que tienes que mandar un oficio, que en fin. Así no funciona. O sea, la gente hoy consume la información en tiempo real. Tú tienes que tener la posibilidad de estar subiendo contenido exclusivo. Y casi que ya las publicaciones digitales no es el número mensual. O sea, subes cada vez que tienes algo nuevo. Cada vez, cada vez, cada vez que tienes algo nuevo. Y para eso necesitas acceso. Y necesitas control. Y tener tu programador y tu diseñador. O sea, la gente que te lo haga. Luego, los trámites. Para los convenios. Ahorita nosotros tenemos dos convenios pendientes. Y esas son cosas que uno puede hacer para difundir su publicación. Tenemos uno con Fundación UNAM y otro con la Asociación de Exalumnos de la UNAM. Y ellos en sus boletines van a difundir nuestra revista. Ya la están difundiendo en sus redes sociales. Bueno, el de Fundación UNAM hace cinco meses que no se puede firmar. Porque el jurídico… Entonces, no. La cuestión es que tú dices, yo hago una publicación, se invierte mucho dinero. En todas se invierte mucho dinero el que tenga la institución. pero administrativamente me frenan. Es como el fuego amigo, digo yo. Y yo vivo mucho eso. No sé ustedes, pero mucho. Bueno, yo hoy… Y creo que cualquier revista institucional. Bueno, yo y mi equipo y todos nosotros. Luego… Ay, perdón. Ya termino. Esto es lo último. Acceso a iTunes y a Play Store. Bueno, está iTunes universitario, que todo el mundo puede subir. Pero todo eso requiere de convenios, requiere de cosas administrativas, burocráticas. Esto, para que puedan pagar publicidad en redes, para que podamos publicitar nuestras revistas en las redes. Y bueno, este es un punto que no tiene tanto que ver, pero que no puedo dejar de ponerlo. Porque las instituciones están muy acostumbradas a que en las revistas la gente, los autores que son, y los ilustradores, y los que son el corazón de la revista, no cobren. Y yo, como divulgadora de la ciencia, pienso que eso es inadmisible. Y pienso que los editores y los directores de revistas tenemos que ser los primeros en pedir a las instituciones que paguen. Ayer nos costaba José Manuel, como en Alebrije, la revista Alebrije, que tiene un montón de… No le pagan a la gente, nada. Le querían dar un billete de cinco pesos conmemorativo. Algarabía, ¿qué dije? Alebrije, perdón. Bueno, es que… No, no. Alebrije, perdón, no Algarabía. Digo, ese es el colmo, porque ellos sí parece que tienen ingresos. No sé, el otro día la estaban regalando mucho ahí con unos kits deportivos. Pero no puede ser. O sea, si nosotros queremos profesionalizar la comunicación de la ciencia, se tiene que pagar bien, igual que el periodismo de la ciencia. Y todos nosotros, estemos en instituciones públicas o en instituciones privadas, tenemos que pelear por eso, por nuestros autores, por nuestros ilustradores, por la gente, pues que es el corazón de nuestras publicaciones. Y ya me voy, nada más, les voy a dejar con algo que supongo que vamos a discutir todo el tiempo. ¿Seguimos imprimiendo? Bueno, yo digo que por lo pronto sí. Pero como vamos viendo estas encuestas, creo que cada vez vamos a tener que imprimir menos y meter más recursos a la parte digital. Gracias. Gracias, Estrella. Pues has tocado puntos muy sensibles, como la cuestión de las revistas multiplataforma. Ahora nos enfrentamos a este esquema. Si no somos multiplataformas, no avanzamos, no tenemos mayor proyección, nuestras revistas están pues viendo esa situación de un par de años hacia acá, donde ya todo se ha estandarizado en estas plataformas, community managers, etcétera. Y bueno, la normatividad institucional, que simplemente pues en el país parece que se van quilosando conforme pasan los años. Y es aquí donde Marcelo de Jesús Pérez Ramos, de la Autónoma de Aguascalientes, de la revista Investigación y Ciencia, que es un perfil un poco distinto, a lo que normalmente el público pudiera interpretar de una revista de divulgación, nos va a ahondar más en su comentario. Por favor, Marcelo. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos, especialmente… Perdón, me paro de aquel lado. Bien. Con permiso, voy a atravesar. Ok. Pues bien, primeramente agradecer a los organizadores de este simposium. Es la primera ocasión que la institución de la Universidad Autónoma de Aguascalientes participa en este simposium. El año pasado, por motivos que desconozco, no se participó. Tanto la directora María del Carmen Martínez Serna, que es la directora general de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No pudo estar aquí con nosotros. Les envía saludos. Yo estoy en representación de ella, Marcelo Pérez, del Departamento de Apoyo a la Investigación. La revista está precisamente en el departamento, todo lo que es la parte operativa. Pues bien, creo que la maestra Estrella Burgo nos dejó muy poco que aportar. Ahora sí que tocó los puntos más sensibles de una manera muy puntual. Sí quisiera no repetir, pero sí agregar algunos puntos con respecto de lo que estamos viviendo en la revista. Bueno, primeramente, uno de los retos, como lo acabo de mencionar, somos nuevos. Tenemos, yo particularmente tengo desde febrero que me incorporé al departamento. Yo estaba en la parte académica, orientado a la cuestión de investigación de sistemas de información y social media. La doctora se incorporó a partir de enero. La revista tiene, desde 1990, que comenzó la revista de investigación y ciencia, tuvo, ha tenido, digamos, varios editores, pero lo que era la parte operativa, específicamente desde 1998 hasta el 2014, estuvo en las mismas manos, en las manos de Rosy Zapata, la maestra Rosy Zapata, la cual hizo un trabajo maravilloso. Se incorporó la revista en varios índices, que ahorita estamos precisamente dando continuidad a ese gran trabajo que realizó la maestra. Después pasó tres años a manos de Arturo Femat, que fue precisamente mi predecesor, y ahorita que estamos en el departamento, a partir de febrero. Entonces, tanto la directora como un servidor, pues tenemos una curva de aprendizaje que tenemos que cubrir muy rápido. Nuestro primer interés en esta participación, en este simposium, era precisamente empaparnos cada vez más de las problemáticas que se enfrentan, de lo que acaba de mencionar la maestra Estrella Burgo. Esto, pues ya prácticamente lo hemos visto, lo estamos enfrentando. Pero sí quisiera yo adicionar un poquito con respecto de esta crisis. Sí, hay modelos, bueno, hay instituciones privadas, hay instituciones públicas. Prácticamente las instituciones públicas, pues tenemos un presupuesto destinado, ya no lo tenemos que pelear, tanto como lo que es la institución privada. La institución privada prácticamente tiene que estar luchando día con día en esto, es un negocio. En el caso del público, a lo mejor no tenemos esa preocupación, sino más bien de lo que tenemos, cómo lo estiramos para que nos llegue o nos alcance a todas las actividades que debemos tener. Me sorprendió por ahí en las presentaciones de las revistas previas, la cantidad de personal que tienen para una revista. Aproximadamente, no los pude contar, pero sí, fue un poquito más de 10, alrededor de 10 personas. Nosotros teníamos dos. Tenemos dos personas, en las cuales uno es editor, el otro es el que se encarga con los autores, revisión de los artículos, etcétera. Y obviamente, bueno, la directora, que es la editora realmente de la revista, pero que es simplemente una faceta de todo lo que es la dirección. En la faceta, pues tenemos lo que es la revista, lo que es el CONACYT, lo que es la atención a PRODEP, lo que es la atención a proyectos de investigación, la atención a todos los investigadores, presupuestación de absolutamente todo esto, entre otras cosas más. Entonces, vamos, pues sí, somos 12 personas entre todos, pero para la revista solamente tenemos dos personas. Afortunadamente, tenemos lo que es el departamento de procesos editoriales dentro de la universidad, que da batalla a toda la universidad, pero que nos apoyamos precisamente para la impresión de la revista. Entonces, en cuanto a la parte del dinero, esa parte del dinero, pues sí, efectivamente necesitamos más personas. ¿Por qué? Como bien mencionó la maestra Estrella Burgo, los lectores ya están en otro lado, los lectores ya no están en el papel, por lo menos la mayoría, por lo menos las nuevas generaciones. Prácticamente están en los medios electrónicos, en los medios electrónicos, en las redes sociales, en los dispositivos portátiles, en los teléfonos, en las tabletas. Pero nosotros lo vemos como que, ok, sí, los lectores están ahí, pero es la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que me está vendiendo, eso es lo que me está trayendo. Pero si quiero investigar más, ya no lo voy a poder leer directamente. Lo tengo que buscar en otro lado y eso es donde va a estar, precisamente en una revista impresa. O a lo mejor un formato PDF, que ya sería un sustituto. A lo mejor ya no tenemos que imprimir la revista o tener la necesidad de imprimir completamente la revista, sino lo que muchas organizaciones hacen. Ah, yo ya no utilizo papel, yo ya no imprimo. No, tú no, pero nomás se lo transferiste a tu cliente. Ahora se lo pones electrónicamente y se lo pides que lo imprima al cliente. El costo ahí está, nada más lo transferiste a otro lado. Tú ya no lo haces. Si una persona quiere entrar a una revista, quiere leer un artículo y sabes que solamente está de manera electrónica, pues con su PDF lo imprime y ya lo tengo de una manera impresa. Pero ya no se hace esa impresión de manera directa por parte de una revista. Creemos que esta crisis, podemos llamar crisis a todo momento de cambio y de adaptación, tiene que ser precisamente por todas las facilidades tecnológicas que tenemos actualmente. Así como el automóvil, vamos, el caballo, llegó a la carreta, ya pudo cargar más, después de la carreta llegó el vehículo, se mejoró, llegaron camiones y siguieron avanzando precisamente. Pero quiere decir que ya las carretas desaparecieron. No, hay gente, a lo mejor ya no es negocio hacer carretas, pero hay gente que las sigue utilizando. Hay gente que sigue utilizando cada una de las tecnologías que tenemos. Aquí es donde precisamente hace falta hacernos la pregunta. Hace falta atender lo que es la tecnología de punta o de tener la tecnología adecuada. La tecnología adecuada va de acuerdo a quién va dirigido mi público. La tecnología de punta es simplemente tener lo nuevo sin saber a quién va. Tener lo nuevo, tener lo nuevo. ¿Es esa la respuesta? O a lo mejor es una combinación de. Prácticamente, sí, a lo mejor a través de las mismas redes sociales puedo atraer un contenido, puedo estar alimentando poco a poco, pero de ahí generar vínculos a otros, ya sea un sitio web o referencias a una revista para que puedan profundizar más en esta parte. Más que una sustitución en la tecnología de información, vemos una oportunidad de diferenciación, de adicionar. El pequeño detalle de querer aumentar más cosas es que el trabajo no desaparece, se multiplica. Ahora, además de todo el trabajo de la edición, del diseño de la revista, del diseño de la imagen, de los contenidos, como mencionaban de la arquitectura, ahora yo tengo esta temática, de todas las dinámicas que todas las revistas puedan tener, eso va a continuar, eso no va a desaparecer. A lo mejor el costo de impresión lo vas a reducir, porque ahora también lo vas a poner electrónico, a lo mejor lo vas a sustituir, ya no vas a tener el del papel. No, pero ahora debes de tener personal especialmente o especializado en las tecnologías para desarrollar precisamente esa revista electrónica, porque como bien mencionó la maestra Estrella Burgo, el PDF ya no es suficiente. El PDF es una solución, pero es una solución a una parte de todo un problema. Empezamos con la web, la web, ahí está la información, punto. Sigue la web 2.0, ah ok, ya estoy buscando cierto sentido, la web semántica, siento significado en tu búsqueda y en base a eso lo más parecido te lo muestro. La web 3.0, ah en base, ok, aparte de la semántica, veo todo tu historial, qué es lo que estás haciendo y de manera inteligente te propongo soluciones que tú todavía ni siquiera me preguntas. Ok, ¿y eso lo hace un PDF? No, pero eso sí lo hace una persona especializada en eso y también hay que pagarle, es otro costo adicional, más aparte el costo del sitio, más aparte el costo de la, como bien mencionaban, de ¿quieres aparecer en Facebook? Bueno, te cuesta. ¿Quieres aparecer los primeros en Google? Te cuesta. Se agregan otros costos, no se sustituyen, simplemente se intercambian o se adicionan. Ahorita uno de los retos que tenemos en la revista que más estamos viendo con preocupación es la conservación del índice de Redalic, por ejemplo. El Redalic ya nos está solicitando el famoso Marcalic, ¿sabes qué? Ahora, tu revista, vamos a pasarla de esta manera porque sí, es una tecnología fabulosa en la cual puedo, una persona puede acercarse la información de una manera más fácil por todas las herramientas que hay que colocar. El pequeño detalle es que la generación de toda esa información y el trabajo para que esa persona sea más fácil su búsqueda es un trabajo artesanal, es un trabajo artesanal en el cual prácticamente no es hacer una revista. Ahora, tengo que hacer mi revista más aparte, casi que es hacer una revista por cada artículo que tengo que hacer, por cada artículo que tengo que colocar y eso me implica tiempo, y eso me implica gente, y eso me implica dinero. Entonces, ahí, ¿por cuál medio nos vamos a ir? Creo que sería una pregunta, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que va a ser imposible abarcar todos. Tenemos que hacer unas excepciones como cuando nos casamos y tenemos un presupuesto, bueno, ¿quieres fiesta o quieres viaje? O te quieres casar o así nos quedamos. Entonces, hay que tomar decisiones, lo vamos a tener todo, pero sí podemos hacer combinaciones que se adapten a cada una de las necesidades que cada una de las revistas tenga. Cada uno va a tener una solución, las revistas son como las personas, tienen personalidad propia, no son iguales. Entonces, cada una de las revistas precisamente deben de buscar o debemos de encontrar la combinación más adecuada, obviamente no la óptima, pero sí la más adecuada a lo que contamos con el personal, con el dinero y utilizando, eso sí, ya es imposible evitar la parte electrónica. ¿No estás en Internet? ¿No estás en las redes sociales? Más resumido, no estás. Así de sencillo, no estás, no te ven. ¿Estás dentro de este mundo cibernético? Ok, bueno, ya tienes presencia, tienes oportunidad, más no tienes una garantía. Exige precisamente interacción, las nuevas generaciones una página web tarda dos segundos en cargarse, porquería, ya no funciona. Recuerdo cuando yo era estudiante, por ahí en el 94, 95, ya estaba terminando la carrera, prácticamente tardamos media hora en bajar una imagen de la NASA y o sea, media hora en bajar una imagen. Ahorita no te reacciona algo en dos segundos y ya es no. Entonces, necesitamos, o sea, hay que tomar esa otra dinámica, no simplemente ya los contenidos de la revista, no simplemente ya la imagen de la revista, sino cómo y en qué tanto tiempo le estoy contestando a mis clientes. Eso es un problema también abrumador porque no es un comentario, no son dos comentarios, es toda la gente que puede estar interesada en un determinado tema y discriminar aquellos comentarios que son realmente serios o aquellos que simplemente es por pasar el tiempo. Entonces, creemos que precisamente esta crisis del modelo impreso no es desaparecer el modelo impreso, sino simplemente manejar alternativas distintas utilizando estrategias de utilización de medios digitales, medios impresos, dar opciones a transferir la parte de la impresión a los clientes, porque si bien es cierto, aunque las revistas que estamos con presupuesto público tenemos suscripciones, pero la suscripción prácticamente viene siendo mucho menos que una propina, porque los costos son muchísimo más altos que lo que se paga. Aquí la intención es difundir el conocimiento, difundir la ciencia, eso es lo que realmente no debemos de perder de vista. Entonces, pues prácticamente otras cosas, ya la maestra Estrella lo mencionó, creo que no vale la pena repetirlos, simplemente me enfoco en lo adicional, en los problemas que nosotros vemos y por lo que veo, creo que compartimos varias revistas. Por mi parte sería todo, agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Marcelo, como vemos, Marcelo aportó nuevos elementos y esto ya empieza a tomar un rumbo interesante en esta mesa de discusión y bueno, está ahí la pregunta que formula Marcelo, o sea, por cuál tecnología nos decantamos, la de punta o la que se adapta a nuestras publicaciones, esa es ahí la pregunta que queda en el tintero y le doy la palabra a Eduardo Estrada Loyo, es editor de la revista Ciencia UANL de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eduardo, por favor. Gracias, Javier. Buenos días, yo quisiera compartir mi experiencia relacionada con las dos versiones de la revista Ciencia de la Autónoma de Nuevo León. Hará alrededor de unos seis años que nosotros iniciamos nuestra versión electrónica, si le llamamos y anteriormente como la mayor parte de las publicaciones que existían en ese momento y desgraciadamente aún hay muchas publicaciones así, nosotros nos dedicábamos nada más a subir el PDF de la versión impresa. Gracias al apoyo y tengo que mencionarlo del CONACYD, nosotros empezamos a utilizar los recursos para ir actualizando nuestros sistemas informáticos y para crear una verdadera revista electrónica, no nada más limitar a los puros PDFs. nos abocamos a eso, buscamos alternativas considerando que no tenemos también como la mayor parte de las publicaciones de origen público presupuesto y que los presupuestos pues con el tiempo se han ido reduciendo, nos preocupamos por pues hacer los recursos que utilizáramos para esa versión electrónica fueran lo menos caro posible o incluso que fueran gratis. Nos inclinamos por la última versión, encontramos un ambiente que se llama WordPress que es abierto, claro que si lo quieres hacer más sofisticado el uso de ese ambiente pues ya empiezas a pagar. Pero bueno, con los elementos que nos daba o nos estaba ofreciendo el WordPress elaboramos todo el ambiente de nuestra publicación en su versión electrónica lo que hicimos y lo que seguimos haciendo pero siempre estamos pensando en una mejora continua, siempre estamos pensando en cómo innovar, cómo poder suplir la carencia de recursos con la creatividad y con el trabajo humano. Logramos una buena versión, utilizamos elementos de multimedia, tenemos una sección en donde se publican entrevistas grabadas en video a investigadores que nosotros consideramos que tienen algo que aportar a la comunidad sobre todo como hemos estado hablando en este simposio y en el anterior dirigido a los jóvenes y con el reto de los jóvenes Millenium y bueno quisimos hacerla lo más atractiva posible la publicación. Por añadidura echamos a andar nuestras redes sociales, echamos a andar nuestra página de Facebook, echamos a andar el Twitter y empezamos a compartir contenidos al igual que la publicación que mencionaban hace rato sobre arquitectura empezamos a subir contenidos que no necesariamente aparecían en la versión impresa sobre todo en cuanto se refiere a las redes sociales utilizando elementos de información relacionados con lo que se está haciendo en Autónoma de Nuevo León pero con una mentalidad global. Sí, vamos a publicar lo que la Universidad Autónoma de Nuevo León está produciendo en su área de investigación que por cierto encontramos un gran reto, un obstáculo que nosotros lo vemos como un reto porque estamos batallando en el buen sentido de la palabra con los investigadores para que puedan escribir o que se dediquen a escribir en tono de divulgación. Es muy difícil lograrlo, todavía no hemos podido consolidar ese reto pero estamos trabajando en ello. Entonces tenemos una sección de multimedia como les decía donde se publican videos que elaboran nuestro equipo de alumnos que están haciendo el servicio social que vienen de carreras de diseño gráfico. Curiosamente la mayor parte de los alumnos que quieren hacer su servicio social con la revista son alumnos de preparatoria de carreras especializadas de técnicas, de carreras técnicas relacionadas con el diseño gráfico son los más jóvenes y por lo que veo son los más inquietos en desarrollar sus conocimientos y aplicarlos con mucha vocación y con mucha creatividad. Ellos se están encargando de elaborar todo lo que se refiere a la cuestión de los videos, a la cuestión de la edición. Nosotros a través de nuestro equipo que también es muy reducido, somos cuatro personas elaboramos las entrevistas acudimos a los laboratorios de los investigadores ahí los entrevistamos tomamos imágenes sobre lo que existe en esos laboratorios y los trabajos que ellos están desarrollando que bueno eso llama mucho la atención y jala mucho el interés de los estudiantes. En nuestra versión electrónica lo que empezamos a realizar fue que los contenidos de la versión impresa pues eran los que empezábamos a subir ahí. Sin embargo, también notamos de que no nos íbamos a esperar a que pasaran dos meses para que el lector nuevamente acudiera a ver qué novedad hay por ahí. Entonces, tenemos una sección en la versión impresa que se llama Ciencia en Breve en donde publicamos notas como les decía tanto de investigadores de la propia universidad, algunas referencias que sacamos de la agencia informativa del CONACYT y este aspectos relacionados con los desarrollos tecnológicos que cómo pueden influir en las personas los nuevos desarrollos tecnológicos en el ser humano y este esa sección pues la estamos actualizando todos los días de tal forma que los lectores tengan algo nuevo que buscar en la revista Ciencia, en la versión electrónica. Y bueno, pues llega el momento que les platique sobre la crisis que estamos viviendo igual que todas las publicaciones o la mayoría de las publicaciones. el año pasado hubo un gran ajuste o un grave ajuste presupuestal para lo que los trabajos relacionados con la revista Ciencia llegamos a estar por decir parados en las ediciones tres meses porque los recursos que nos quitaron eran esenciales o son esenciales como son los formadores los diseñadores y la encargada la persona que se encargaba de la redacción. Entonces, sin ellos ya no pudimos continuar. Pero bueno, como sentimos que el trabajo que nosotros desarrollamos implica una gran responsabilidad para la institución e implica una gran responsabilidad para los autores que nos mandan sus trabajos para que se los publiquemos, pues buscamos la manera de agenciarnos recursos que ya no poseíamos para poder cubrir esos huecos. Esos recursos se obtuvieron realizando algunas ediciones especiales para algunas de las dependencias de la universidad, concretamente la Facultad de Ciencias de la Tierra le editamos un número especial que fue el último que se editó y también la Facultad de Ontología y ellos empezaron a nosotros les solicitamos que nos proporcionaran los recursos suficientes para poder editar esos números especiales y bueno, se concretó y pues podría decir que el problema ahorita que realmente tiene la revista Ciencia es del Autónoma Nuevo León es que ya no salió el impreso, ya no tuvimos ese elemento, nos dimos cuenta en este momento lo estamos también viviendo intensamente, hay una gran demanda por el impreso, todo el mundo nos pregunta por él y nos dicen que si ya no va a salir la versión impresa, teníamos un tiraje de dos mil 500 ejemplares bimestrales, la revista los primeros 10 años era trimestral, posteriormente estamos cumpliendo 20 años, nos hicimos bimestrales y cuando ingresamos al índice de las revistas del Conacyt, tuvimos una gran demanda de autores de otras universidades para que les publicáramos y pues en ese compromiso estamos. Ahorita tenemos material para cubrir todos los números que tenemos pendientes y nosotros consideramos que el Conacyt, qué bueno que como decía Javier, ya está aplicándose en la orientación de los recursos para estos proyectos porque estamos contemplando en la revista Ciencia de Autónoma Nuevo León que con el apoyo que se nos va a dar ahora que nuevamente volvimos a refrendar nuestra pertenencia al índice podamos contratar los elementos necesarios para poder continuar con los números que tenemos pendientes en este año ya el próximo año ya veremos cómo le vamos a hacer. En términos generales yo creo que la crisis en realidad no es tanto que ya no se quiera el formato impreso que ya no se quiera la tinta y el papel como alguien dijo por ahí sino que ya no hay dinero más que nada eso siento yo que es el problema porque tenemos los ejemplos de la revista de arquitectura nuevamente vuelvo a ella que se hicieron revista puramente digital creo que sí fue la revista de arquitectura ¿verdad? y que luego volvieron nuevamente con el impreso hay otra experiencia que se nos expuso en el simposio pasado también relacionado con una publicación que pues los convencieron los administradores a los editores de que ya la versión impresa ya era obsoleta claro que en el fondo había motivaciones de tipo financieras económicas ¿verdad? y la revista dejó de salir impresa que tenían un gran tiraje por cierto y la gente empezó a demandar que volviera a salir la publicación impresa sus lectores consideraban que ya la revista había desaparecido porque ya no habían ya no habían visto la versión impresa entonces ese tipo de cuestiones a mí me me confirman que la versión impresa no va a desaparecer lo que sí tenemos que hacer es buscar la manera de obtener recursos si ya no de la institución pues en otras áreas que pueden ser elementos de mercadotecnia que se puedan utilizar por ejemplo nosotros tenemos la venta de anuncios también en la segunda en la primera en la segunda de forros y en interiores que estamos ofreciéndose ofreciéndole a los proveedores de equipos de laboratorio de la propia universidad entonces tenemos varios años que estamos logrando recursos de esa manera el año pasado a fines de año en último trimestre tuvimos una solicitud de la editorial Larousse para que les diéramos la autorización de publicar cuatro artículos que habían salido en diferentes números de la revista ciencia de la autónoma de Nuevo León en un libro que ellos pretendían editar para alumnos de secundaria son artículos que nos publicamos obviamente de divulgación y bueno pues ahí también llegaron algunos recursos que nosotros repartimos entre la revista y los autores de dichos artículos entonces estamos viendo que si hay maneras y que si nos aplicamos y hacemos un buen plan financiero pudiéramos seguir sosteniendo el proyecto ya no con tanta necesidad por parte de los presupuestos de la institución alguna otra cosa que se me estaba ocurriendo a mí en ese sentido era de que se estableciera un fondo una especie de fideicomiso para que la publicación no esté sujeta a las variaciones y a los caprichos de la economía o de los administradores del momento entonces pues esa es nuestra experiencia sabemos que todavía podemos hacer mucho con nuestra versión electrónica estamos ya viendo la manera de buscar algún otro ambiente que sea mucho más versátil y bueno pues continuar con la innovación que siempre nos ha caracterizado en nuestra publicación yo por aquí tengo algunos conceptos que son muy breves por cierto algunos ya la doctora Estrella y el doctor también ya aquí los mencionó los beneficios de las revistas digitales como el acceso inmediato al contenido de las revistas como el hecho de que se puedan crear a través de las revistas digitales índices que midan el número de citaciones que tiene un artículo un autor o una revista o una institución pues obviamente la circulación pues es masiva es global por decirlo de alguna forma también eso facilita que se realicen las descargas para los repositorios institucionales y en contra de este abordaje digital por decirlo de alguna forma tenemos que a veces no existen los recursos para poder acceder a este tipo de publicaciones electrónicas ya sea porque no se cuente con internet ya sea porque no se tengan los dispositivos requeridos para ello o simple y sencillamente porque hay una especie de analfabetismo sobre todo en personas que no que llegaron tarde a la era digital entonces eso es lo que podríamos poner como en contras de las revistas digitales y que también en un momento determinado se puede manipular el contenido ya por último yo les quiero comentar que también gracias al apoyo del Conacyt logramos comprar las aplicaciones para que la revista pueda ser accesible a través de los dispositivos electrónicos a través de la aplicación de Android y de Apple y algunas propuestas que le vamos a hacer a la autoridad para poder nuevamente regresar con la versión impresa como sería el bajar el tiraje y bajar la frecuencia en que se realizan las ediciones pues básicamente esa es mi intervención aquí los compañeros también ya no quiero ser muy redundante y esa es la experiencia que hemos tenido con las versiones electrónicas y la impresa muchas gracias muchas gracias Eduardo como tú bien lo mencionas aquí la cuestión a veces es el presupuesto no tanto que el público no elija una versión impresa dado que pues los públicos en cada región en cada entidad son muy diversos y tienen intereses muy particulares entonces si hay que ponderar esta parte de no ser tan agresivos es decir se va a eliminar el impreso simplemente como lo mencionas hay que encontrar la mejor manera y mejor camino y pues nuestro siguiente ponente Emilio Salceda él representa la revista elementos de la Benemereta Universidad Autónoma de Puebla y pues nos va a compartir ahora esta parte este punto de vista que él tiene sobre el tema bueno primero que nada quisiera sumarme al agradecimiento y a la felicitación a Jesús y a su equipo que ya nos tienen acostumbrados a hacer un gran trabajo cada vez que nos reunimos la segunda cosa es una aclaración en realidad yo no voy a hablar de la crisis de los negocios en la industria editorial ni en la divulgación intuyo que por un error nuestro al no hacer explícito el eje temático en el que iba nuestra ponencia aunado al hecho de que al parecer la mesa que sigue fue una de las más solicitadas según me dice Javier pues el resultado fue que fuimos acomodados aquí en realidad lo más pertinente hubiera sido en la mesa siguiente de manera que si ustedes gustan daré lectura a la ponencia que traigo preparada pero para no desviar la atención del tema que nos ocupa yo les propondría que si hay algún comentario o alguna pregunta lo dejáramos para la mesa que sigue si les parece bien entonces lo que voy a hacer es leer la ponencia que preparamos que se llama la revisión por pares y el papel del editor en las revistas de divulgación de la ciencia decir que una revista de divulgación de la ciencia es por su alcance y sus objetivos un medio de comunicación completamente diferente a una revista de ciencia equivale decir que un pato y un gato son animales diferentes por más que las palabras que los nombran sean similares una verdad pero grullo pues una revista científica es una publicación de carácter periódico que reporta los resultados de investigaciones originales y cuyo principal lector está constituido por científicos especializados en un área de interés común la divulgación científica por su parte es un conjunto de actividades centradas en hacer accesible el conocimiento científico a la sociedad una revista de divulgación representa por tanto apenas una de tales actividades y no es desde luego la menos significativa un problema que ha preocupado durante muchos años a los editores de las revistas de ciencia es el de acreditar la calidad y la credibilidad de sus contenidos la respuesta ha sido la creación de un proceso de evaluación por expertos que es considerado actualmente el mecanismo más eficaz para garantizar la calidad originalidad y en última instancia la confiabilidad de la literatura académica este proceso denominado comúnmente revisión por pares tiene su base fundamental en la labor de los revisores también llamados árbitros que son expertos seleccionados por los editores y cuya tarea principal consiste en emitir un dictamen acerca del trabajo sujeto a consideración editorial idealmente dicho dictamen debe apoyarse en criterios objetivos y para ello los revisores deben hacer una lectura crítica del artículo en cuestión revisando la originalidad las técnicas y métodos utilizados sugiriendo si es necesaria la realización de experimentos adicionales evaluando los métodos estadísticos empleados o la forma de presentar los resultados recomendando el análisis de tal o cual artículo con el fin de fortalecer la discusión y un largo etcétera con alcances que dependerán del rigor y la seriedad que el revisor esté dispuesto a poner en esta faena en resumen los revisores validan las ideas y los resultados de un artículo y hacen un juicio acerca de su relevancia en un área del conocimiento sin dejar de mencionar que sus intereses y prejuicios se interponen entre el análisis objetivo del texto y el que realmente se lleva a cabo y que finalmente se basa en la suma de lo que el revisor conoce entiende cree quiere considera y le interesa pero el hecho de que el proceso de revisión por pares en sus diversas modalidades haya sido adoptado por buena parte de la comunidad científica no significa que este sea infalible muchas de sus fallas y limitaciones han sido señaladas y en algunos casos bochornosamente exhibidas por sus propios actores es de sobra conocido el escándalo generado en 1996 por el físico Alan Sokal que puso en evidencia al equipo editorial de la hasta entonces prestigiosa revista de estudios culturales Social Text que publicó un texto de Sokal pergeñado desde el principio como un engaño cuya tesis central era que la gravedad cuántica es un constructo social esto es que existe porque creemos que existe y si no creyéramos en ella dejaría de existir visto con buenos ojos este podría ser un caso que demostrara la necesidad de la revisión por pares ya que en la época en que fue publicado el artículo de Sokal la revista de referencia no tenía implementado tal mecanismo de control esto desde luego no exime de responsabilidad a la revista y cabe preguntarse en dónde diablos estaba el editor menos conocido aunque igualmente indecoroso ha sido el caso de los Bogdanov estos son dos hermanos originarios de Francia que hicieron a las ciencias físicas lo que Sokal hizo a las sociales logrando colar hasta seis artículos de física teórica en revistas acreditadas estas sí con revisión por pares o por expertos textos que muchos especialistas han catalogado a posteriori como un engaño a pesar de que los Bogdanov han afirmado en reiteradas ocasiones que sus trabajos no son una broma sea como sea el sistema de revisión por pares fue puesto en jaque nuevamente si estos se suman los resultados de trabajos que casi podríamos catalogar como experimentales realizados con el fin de investigar la validez del método de revisión por pares la verdad es que el sistema no sale muy bien parado como un ejemplo transcribimos aquí el siguiente caso tomado de un artículo de Juan Miguel Campanario que desde el título apunta ya a la necesidad de una reflexión seria y profunda acerca de esta práctica editorial el artículo se llama el sistema de revisión por expertos muchos problemas y pocas soluciones transcribo en 1982 un polémico artículo de Peter Cicese publicado en Behavioral and Brain Sciences provocó un acalorado debate sobre la validez del sistema de revisión por expertos en este trabajo los autores explicaban un experimento que consistió en el envío de 12 trabajos previamente publicados a las mismas revistas de psicología en las que habían aparecido los únicos cambios que Peter Cicese introdujeron en los artículos se referían a los nombres y afiliaciones institucionales de los supuestos autores ahora las instituciones de los trabajos eran menos prestigiosas que las originales y algunos otros cambios menores los resultados fueron sorprendentes de 38 editores y referis que evaluaron los trabajos solo 3 detectaron los envíos duplicados como consecuencia 9 de los 12 artículos enviados fueron sometidos a un nuevo proceso de evaluación y 8 de ellos fueron rechazados sin ser detectados por las revistas como previamente publicados según Peter Cicese las razones fundamentales para los rechazos de artículos previamente publicados en las propias revistas fueron problemas metodológicos graves pero no se piense que estas irregularidades son privativas de las llamadas ciencias sociales muy por el contrario ocurren en prácticamente todos los campos de conocimiento cito ahora del mismo autor otros investigadores han analizado la validez del sistema de revisión por expertos sometiendo trabajos previamente analizados y bendecidos por el sistema a un segundo análisis así por ejemplo Garfunkel Hulshen Amrick y Glowson enviaron 25 artículos que ya habían sido revisados y aceptados para su publicación en Journal of Pediatrics una revista de medicina a una nueva revisión por un equipo adicional de dos referis que descubrieron suficientes problemas en la mayoría de los trabajos como para no dar fácilmente el visto bueno para su posible publicación en otro estudio similar Garner y Bone analizaron 45 artículos publicados en British Medical Journal y encontraron que siete de ellos tenían problemas estadísticos serios y así podríamos continuar termino la cita y así podríamos continuar no obstante para ser justos también hay que señalar que la práctica de la revisión por pares tiene algunas virtudes por ejemplo muchos autores reconocen que se ven beneficiados por la lectura crítica que de sus trabajos hacen los árbitros perfeccionando sustancialmente sus abordajes experimentales detectando las fallas en el diseño de sus experimentos descubrimiento descubriendo nuevas maneras de interpretar presentar y discutir sus resultados e incluso mejorando la redacción de sus escritos muchas revistas de divulgación de la ciencia han adoptado el modelo de la revisión por pares como una forma de certificar la calidad consistencia e integridad de los contenidos como consecuencia deben encarar algunos de los vicios y fallas del sistema pero también se ven obligadas a enfrentar problemas específicos de la labor divulgativa así las primeras preguntas que me surgen son ¿a quién debemos considerar par del divulgador? ¿a un científico? ¿a otro divulgador? ¿a un periodista interesado en los avances de la ciencia? ¿a un profesor con amplia cultura científica? la respuesta no es fácil y esta dificultad muchas veces convierte a los editores de nuestras revistas en funambulistas que a la hora de asignar revisores para un trabajo se balancean sin red de protección entre el rigor del científico duro y la laxitud de quien considera que basta con que un artículo esté bien escrito para que sea publicable es por eso que el editor debe ser algo más que un simple intermediario entre los autores los revisores y el equipo de producción reclamando para sí un papel activo en el flujo de trabajo que tiene que ver con la valoración y la toma de decisiones referentes a los contenidos en el juicio sobre la calidad de un manuscrito pero también sobre la pertinencia de las revisiones efectuadas por los árbitros manteniendo en todo momento un punto de equilibrio que descanse sobre una vasta cultura general un conocimiento profundo de la filosofía y los métodos de la ciencia y un ejercicio permanente del pensamiento crítico evidentemente el juicio de los revisores de los trabajos de divulgación debe tener como centro la legibilidad del trabajo este es uno de los elementos medulares que definen si un trabajo es realmente conveniente como trabajo de divulgación ya que el público al que se dirige en principio no tiene un conocimiento especializado así que deberá hacerse una explicación precisa de todos los aspectos que se tratan en el trabajo y sobre todo explicitar el motivo por el cual dicho trabajo es relevante invitando al lector en los primeros párrafos a continuar leyéndolo la originalidad del texto es un aspecto indispensable que también debe ser evaluado no así en contraste con los textos científicos la originalidad del contenido digamos que la parte concerniente a los datos que se refieren que se refieran en sustento de tal o cual idea más bien deberán ser conocidos por la comunidad académica de referencia según el tema de que se trate así el juicio crítico de los pares en los trabajos de divulgación difiere ampliamente del que ejercen dichos pares en un trabajo científico especializado es por ello que cuando hablamos de dictamen de trabajos de divulgación si bien usamos la misma terminología que se usa en ciencia deberíamos tener claro que se trata de un asunto completamente diferente y en principio el juicio crítico de los editores respecto a la elegibilidad a la legibilidad de un artículo pudiera ser suficiente para aceptar o no la publicación de un trabajo sin embargo se hace indispensable la participación de revisores debido a que difícilmente un editor puede conocer todos los campos de la ciencia es por ello indispensable que en el examen crítico que realizan los revisores se privilegie el análisis de la veracidad de las afirmaciones de los autores es frecuente que las revistas de divulgación reciban trabajos cuya veracidad puede ser fácilmente puesta en duda por ello el papel de los revisores es indispensable sobre todo para definir la veracidad del contenido y la información que provee el texto por otra parte a diferencia de los textos científicos que finalmente se publican en la forma en que el autor los escribió bajo un formato muy rígido resumen introducción material y métodos resultados conclusiones bibliografía algunas veces incluso camera reading es decir fotográficamente exacto con respecto a lo que el autor envía en el caso de la divulgación científica el formato es abierto y se espera que tanto los revisores como el editor y los correctores de estilo de la revista intervengan intensivamente en el texto tanto en su presentación como en su contenido especialmente es el editor quien solicita recibe y finalmente juzga críticamente las opiniones de los revisores es el quien decide lo que procede incluyendo una intervención editorial exhaustiva en textos que pueden aparecer con un contenido muy interesante pero inadecuadamente presentado para el público objetivo de la revista estos estos hechos digamos la revisión y el dictamen constituyen una diferencia fundamental del trabajo editorial en ciencia es poco probable que lleve alteraciones del texto propuestas directamente por los revisores o el editor cosa que es altamente deseable desde nuestro punto de vista en divulgación ni que decir que algunos autores este aspecto del trabajo editorial de divulgación les resulta incómodo particularmente los autores en ciencias sociales que suelen suponer sus textos intocables hecho que frecuentemente dificulta el trabajo editorial en estos casos finalmente debe entonces quedar claro que cuando hablamos de dictamen en divulgación nos referimos a un proceso editorial que juzga aspectos y tiene procedimientos completamente diferentes aquellos establecidos para los textos científicos ni mejores ni peores simplemente diferentes en correspondencia con el objetivo de los medios en cuestión pero que comparten un fin común la comunicación de la ciencia con la certidumbre de que los aspectos que se tratan en textos científicos o de divulgación obedezcan a resultados científicos serios bien fundamentados que derivan de un procedimiento científico establecido y que son tratados con base en resultados adecuadamente referidos gracias muchas gracias Emilio por poner por ponernos un adelanto de lo que trataremos en la siguiente mesa pero que sin embargo va relacionado porque hablamos de esta diferencia de textos académicos textos de divulgación pero sin embargo lo que nos une y lo que ustedes por ejemplo al integrarse por primera vez a este índice de revistas se dieron cuenta fue de la rigurosidad con la cual se establece el ingreso es ahí un punto de coincidencia con un índice de investigación y es lo que nos permite de repente crear este puente con ese índice porque tenemos dos revistas que no están aquí pero que su próximo objetivo es integrarse al Conricit lo que era antes el índice de investigación el próximo año entonces de cierta forma esta fue una plataforma para tener ese ejercicio y poder aspirar a ese objetivo particular bueno pues nuestros ponentes han dado puntos de vista muy interesantes yo abro en este momento la discusión y pues escuchar las opiniones que seguramente serán muy enriquecedoras Pati por favor gracias a todos Estrella tú terminaste con una pregunta seguimos imprimiendo yo me puse a pensar cuáles son las estadísticas que acaban de publicarse apenas en marzo sobre la el uso del internet en México en México más o menos el 60% de los mexicanos tienen acceso a internet vamos a dejar afuera el 40% restante que por razones X financieras falta de interés falta de uso de las tecnologías que no les llega a ciertos lugares etcétera ya no van a poder tener acceso a nuestras revistas eso es algo que habría que preguntarnos yo sé que se va a seguir en contra de la corriente intensa desde fuera y desde dentro de que todo debe ser digital pero muchas de nuestras revistas llegan y siguen interesando a los lectores en papel les interesa verlas directamente están acostumbrados a leer muchos de los que tienen el poder adquisitivo para comprarlas porque la suscripción a revistas en México nunca ha sido algo de costumbre excepto en las instituciones las personas difícilmente estamos acostumbradas a pagar porque nos dio una revista que nos interesa a casa y igualmente en ciencias como ves la venta de suscripciones bajó radicalmente desde el año pasado ya casi nadie quiere suscribirse que le llegue a la casa pero si la compran en Sambors por ejemplo o si las compran cuando llegamos a distintos lugares puntos de venta en la república la revista ciencias entonces esa gente está ahí porque le quiere ver la revista en papel no porque no necesariamente pueda acceder en internet entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tomar la decisión y un segundo punto que quisiera tratar es lo de lo institucional yo creo que a todos nos ha pasado a mí me ha pasado en ciencias que tiene 35 años que algún director me dice no hazla digital como si eso significara hacerla que nos costara nada que fuera baratísimo y resulta que es muy caro hacerlo digital entonces te dan ganas de contestarle se ve que no sabes ¿verdad? entonces hay que tener cuidado en estas corrientes que nos impulsan a eso yo sé que es una lucha constante quizá muchos de ustedes digan bueno tú estás en la UNAM o Estrella está en la UNAM que siempre tienen muchos recursos no los tenemos necesariamente abiertos si tenemos mucho apoyo y lo debemos reconocer pero también nos enfrentamos a la discusión con los funcionarios y también tenemos que pelear por los presupuestos y esta alternativa que parecen agarrar algunos de que lo digital es más barato no es cierto requiere equipos de trabajo requiere mucho trabajo mucho esfuerzo en diseño mucho esfuerzo en echar a andar aplicaciones etcétera entonces a lo mejor nada más estoy diciendo cosas que me parece que hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión drástica de mudarnos de papel a lo digital o cómo le hacemos para mantener ambas partes que no es nada sencillo o por qué siempre tenemos que estar respondiendo actualmente a la inmediatez entonces preguntémonos todo eso en la mente nuestra y en la mente como académicos y en la mente de nuestros estudiantes cómo funciona para ver cuál es el mejor camino gracias sí gracias pues yo difiero de mi amiga Pati yo creo que la extinción de las revistas impresas es una extinción anunciada documentada cuantificada y creo que las revistas impresas van a desaparecer junto con los que somos migrantes digitales una vez que nosotros también nos extingamos del planeta y queden solamente los nativos digitales las revistas impresas y los medios impresos serán un tema de museos entonces creo que tenemos que prepararnos y me parece que también puede haber una discusión de fondo no será que estamos confundiendo el mensaje con el medio todos hemos escuchado hablar de la famosa frase que ya es lugar común de McLuhan el medio es el mensaje y a qué voy bueno recordemos que la función original de una revista era revisar los temas con profundidad con amplitud temas que eran presentados de una manera más efímera en otros medios de comunicación efectivamente hubo una época en el que el medio estaba definiendo el mensaje es decir el mensaje era la revisión de un tema con amplitud y profundidad y el medio en la época analógica en la época de la mecánica clásica pues eran los medios impresos era la offset y entonces teníamos estas revistas con una periodicidad mínima semanal otras mensual otras quincenal pero el papel y los mecanismos de producción editorial pues estaban definiendo esa función ahora los comunicólogos nos hablan de medios online y medios offline entonces la pregunta es esta función esencial original de la revista de la revisión sigue siendo válida yo creo que sí tal vez un usuario de internet un migrante un nativo digital pues lo que está haciendo es está comportándose él mismo como una revista está revisando en internet a través de diferentes fuentes un tema le está dando amplitud le está dando profundidad pero yo creo que lo que puede hacer el profesional de las revistas es simplificarle el trabajo y no sólo simplificarle el trabajo sino darle una cierta garantía de que la búsqueda de su información es mucho más veraz es decir un editor de revistas digitales puede seguir teniendo sentido porque navegó en lugar del usuario a los sitios adecuados y con los temas adecuados y en un en un medio online le está presentando toda esa información bueno y aquí el problema pues sigue prevaleciendo cómo cómo le vamos a hacer para sostener estos medios online cuál es el nuevo modelo sino de negocio el modelo económico de mantenimiento del medio hay una hay muchas experiencias internacionales que nos pueden nutrir una de ellas que es en el ámbito del periodismo que tuvo que ver ahorita con las fake news y todo lo que pasó con las elecciones en los Estados Unidos como como todos nos dimos cuenta con el ataque del presidente Trump a los básicamente al Washington Post y al New York Times este ambos periódicos iniciaron una campaña por correo electrónico porque con todos sus usuarios se demostraron digamos como medios de comunicación medios periodísticos de comunicación que estaban defendiendo la democracia en Estados Unidos y con base en esos postulados iniciaron una campaña de suscripción muy activa muy fuerte muy intensa a los medios a las versiones digitales de ambos periódicos que son online como cualquier periódico hoy en día constantemente está suministrando información y ofrecieron una campaña de suscripción a estos medios digitales estas versiones digitales muy económica pero es que son medios que manejan por volumen estamos hablando de cientos de miles de usuarios que con unos como me decía un distribuidor de revistas por unos cuantos pennies ellos construyen su negocio creo que el tema en verdad es muy profundo porque tiene que ver no solamente con con el modelo de negocio o de sobrevivencia económica sino con los consumos culturales y mediáticos que tenemos hoy en día y qué vamos a hacer para los que somos migrantes digitales pasemos la estafeta a los nativos digitales no creo que en esta mesa deberíamos no sé yo les propongo tal vez conformar una comisión de los editores o directores del índice que abordara este tema con algún estudio con alguna investigación para que tuviéramos eso resultados de edad de investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre este fenómeno que pudiera dar al índice y a sus editores algún tipo de orientación y es más tal vez esta comisión del índice pudiera solicitar un apoyo en nuestra convocatoria del próximo año para que se pagara la investigación o sea una investigación hecha por profesionales que tuvieran que ver con los nuevos medios de comunicación con los temas de mercadotecnia o mercadotecnia digital pues que pudiera darnos sobre algún nuevo modelo de economía editorial no necesariamente negocio pero digo habría que ver el otro el otro escenario de hasta cuando las universidades las instituciones de educación superior los centros de investigación van a tener recursos disponibles para seguir manteniendo sus publicaciones en los periódicos y en las revistas que son de contenidos periodísticos por ejemplo ellos manejan mucho el tema de la independencia en la construcción de una sociedad democrática es decir los medios deben vivir de sus lectores o de sus televidentes o de sus audiencias para mantener una independencia ante el Estado o los gobiernos o sea no solamente como un medio de sobrevivencia económica sino de independencia informativa y de libertad de expresión entonces este es otro tema que yo creo que también está asociado digamos aunque yo puedo hablar desde una perspectiva del Conacyt pero la función de las publicaciones de comunicación científica públicos no científicos van más allá de ser una comparsa de las políticas científicas de tal o cual gobierno o sea de entrada pues deben ser medios críticos medios críticos ante las instituciones entonces creo que también ese es otro elemento que debería jugar entonces cómo construir un modelo de administración o de sobrevivencia económica que no dependa de los subsidios y que dependa de sus lectores usuarios audiencias públicos en una economía en crisis entonces bueno los problemas son muy amplios gracias gracias Jesús les propongo que hagamos otra pregunta y demos entonces paso a nuestros compañeros de la mesa para que respondan y después retomamos con ustedes efectivamente es una discusión complejísima una revista o un libro son el soporte es decir el soporte es la revista o es en realidad el contenido lo que define a la revista y cambios en la historia hemos encontrado muchísimos los soportes han ido variando y creo que estamos ante una situación del cambio de soporte no del sentido de lo que tienen entonces es algo que creo que no debemos de tenerle miedo debemos enfrentarlo el problema es como lo enfrentamos no es cierto que las revistas impresas estén desapareciendo solamente por una cuestión económica hacer una revista electrónica es más caro incluso que hacer una revista impresa yo mañana voy a platicar la experiencia que tenemos nosotros en Saber Más y es muy costoso el problema es que estamos perdiendo lectores la gente cada vez lee menos las bibliotecas están solas las librerías están cerrando entonces es un problema que rebasa simplemente la cuestión económica en particular yo me quiero referir a las revistas de divulgación porque el soporte electrónico se ajusta muy bien a las posibilidades de ampliar los recursos de divulgación una revista electrónica me permite difundir videos explicaciones animaciones conferencias distribuir libros hemos estado discutiendo en la universidad en este punto porque la discusión inicial fue una revista digital o una revista impresa y entonces bueno había ambas opiniones y ambas corrientes y algo que definió muy bien el destino fue las peticiones que nos llegaban desde muchas comunidades un problema enorme del sistema este de Fox como Educamedia o algo así que fracasó es porque no había contenidos es decir hago una plataforma le pongo una tele y que ven terminaban pasando cosas de Not Geo o Discovery que chocaba totalmente con la idiosincrasia y la realidad de las comunidades entonces nos pedían los profesores de escuelas primarias secundarias pues contenidos y la manera más democrática de hacérselos llegar y más sencilla fue el medio electrónico nosotros podíamos enviar correos si tal vez la escuela no tenía acceso la mayoría de los profesores si tenían acceso al internet y entonces podían descargar contenido que nosotros empezamos a producir y esto nos llevó a la cuestión de grabar conferencias de grabar cápsulas y esto fue definiendo en muchos sentidos la naturaleza de la revista o de lo que nosotros queremos hacer ahora hay una gran cantidad de profesores que nos piden diaporamas con clases que puedan ellos utilizar como soporte de sus propias clases estamos intentando discutir cómo vamos a trabajar este punto pero creo que internet puede convertirse con todas sus variantes en un elemento de democratización en este momento es una cuestión de exclusión por la cantidad de gente que no tiene acceso pero podríamos estar discutiendo cómo hacer para que la gente tenga acceso a este tipo de recursos si nosotros hablamos de un campesino en México no es lo mismo que un agricultor en Australia y ese agricultor tiene acceso perfectamente a internet y a otro tipo de recursos entonces aquí estamos viendo un problema de desigualdad que rebasa por supuesto la cuestión de las revistas o los libros electrónicos creo que llegó el momento en que no perdamos esa perspectiva de que lo que está cambiando es el soporte la esencia va a seguir siendo la misma gracias si alguien quiere tomar la palabra en la mesa gracias bueno Pati me obliga a contestar mi querida Pati no yo lo dejé como una pregunta porque la verdad es que creo que yo tampoco sé aunque tiendo a coincidir más con Jesús por lo que he visto ahora es cierto que no todo mundo tiene acceso a internet que hay una parte pero el acceso está subiendo muy rápido pero sí coincido con Jesús en que vamos a tener que ir bajando la cantidad de impresiones o sea si yo me enfrento o el equipo de cómo ves se enfrenta a que ha bajado 20% la venta o sea bajamos de un promedio de 60 a un promedio de 40 para nosotros eso es mucho dinero y nuestra revista sí depende de las ventas porque pues un poco desde el principio nosotros pensamos que si la vendíamos sigue siendo dentro de las revistas que se venden comercialmente de divulgación la más barata creo no sé en cuánto esté la tuya Pati pues estamos iguales aunque tú tienes más páginas y de todos modos el distribuidor te quita el 50% y todo eso bueno pero ahí te complementas con distintos mercados una cosa muy curiosa que está pasando ahorita es que en Summers estamos vendiendo mejor que nunca curiosamente todos los demás ha bajado pero en Summers no en Summers estamos vendiendo muy bien quién sabe por qué es algo muy misterioso entonces creo que yo creo que es importante mantener el impreso todavía va a ser importante un buen rato ahora no sé que tanto nos dure y creo que no es el momento todavía de decirme justamente por lo que decía Marcelo es carísimo hacerla digital con todo lo que estos lectores quieren es muy caro ponerla en una plataforma como Wordpress o como no es tan caro pero si le quieres poner multimenios y hacerle así ahora los niños agarran un libro y le hacen así a ver si se abre la cosa y necesitas eso entonces en ese sentido no lo sé ahora y tampoco sé si realmente nuestra revista empresa llega a esa gente que no tiene internet tampoco estoy muy segura de eso porque nosotros bueno trabajamos mucho no para la escuela pero sí con los calendarios de la escuela y muchos de los temas de la escuela entonces quién sabe si les esté llegando habría que ver la otra cuestión es que como no es financiable ahorita por lo menos para nosotros la cuestión meramente digital pues sí tenemos que seguir imprimiendo porque esa es la que nos da dinero ahorita ya les contaremos el próximo año qué ha pasado con la plataforma esta que les puse que es se está vendiendo muy bien la suscripción digital y tenemos una modalidad que es como Netflix que pagas 40 pesos al mes y tienes acceso a la del mes y al archivo histórico y eso a la gente como que pues a mí me gusta mucho porque no es mucho dinero y tienes y además tiene el truco espantoso de la renovación automática si no te acuerdas de cancelarla pues te la renuevan ahora pues no no todo el mundo tampoco tiene tarjeta de crédito entonces es otro problema la pregunta de Jesús bueno o sea no tendremos que tratar de que sea nuestro nuestro público a quienes servimos para quienes existimos quienes nos ayuden a financiar y bueno eso se ha hecho el famoso crowdfunding que ya ni sé cómo se dice en español ha funcionado no sé por ejemplo cómo le está funcionando a medios como The Guardian si tú te metes a The Guardian que es de acceso libre todo pero pues cada cuatro páginas te ponen oye ya que estás aquí no ponle un dinerito no el New York Times no te da 10 artículos al mes y se acabó o el New Yorker o el país por ejemplo te da acceso a todo cómo financia el país su parte digital no lo sé ya la revista semanal del país dejó de hacerse impresa hace tres meses y la quieres bajar y necesitas todos los megabytes del mundo entonces yo creo que hay que ver diferentes experiencias me encantó lo del tema de la independencia que mencionó Jesús porque aún dentro de la institución necesitamos mantener nuestra independencia editorial es muy importante y nuestras revistas de divulgación no existen para decir si una autoridad fue y inauguró y cortó el moño nuestro objetivo es comunicar la ciencia la ciencia de la institución también por supuesto y cada una tiene sus dosis más o menos pero sí desde una postura crítica me parece que es investigar lo investigado como dice Guillermo Cárdenas que ahora tenemos el gusto que trabaja con nosotros ese punto me parece fundamental y ya me voy a callar creo que todo lo que dijo Emilio va a estar buenísimo en la mesa que sí me parece que lo definiste muy bien esta cuestión de los editores que también tiene que ver luego con qué contenidos qué libertad tienes tú para decidir esos contenidos qué tienes que saber para decidir esos contenidos porque finalmente es hacerte notar en un metafórico griterío hacerte notar y sobrevivir y pues no lo sé yo creo que todo lo que se les ocurra hay que ponerlo a prueba y a ver cómo nos va bueno yo quisiera agregar especialmente en lo que es la parte bueno en la primera pregunta con respecto de hay 60% personas que acceden a internet y 40% que no aquí yo creo que esta estadística o este porcentaje no sería correcto tomarlo solamente así habría que ver de ese porcentaje cuántos son los que leen y cuántos no entonces en base a los que leen extrapolando ahí cruzando esas estadísticas de los que leen cuántos tienen acceso a internet y cuántos no y entonces pudiéramos tomar ya o tener una mayor claridad con respecto de si continuar con un medio impreso o no yo creo que también como mencioné en mi participación todas las revistas tienen una personalidad propia y como personalidad propia y digamos vamos está hecho por personas pues se hacen grupos se hacen grupos de ciertos intereses y esos intereses también generan ciertas características o preferencias con respecto de la lectura habrá revistas en las que les convenga definitivamente desaparecer de una manera impresa porque su público objetivo no le interesa le interesa lo digital como por ejemplo en el campo de los sistemas de la computación en el cual yo estoy inmerso pues prácticamente impreso ya casi no se maneja nada o sea ¿por qué? porque es la naturaleza propia del conocimiento pero en otras áreas es fabuloso tener el libro es fabuloso tener el papel el olerlo hasta el olor a tinta es parte de ese grupo lo que le interesa a ese grupo por lo tanto a lo mejor la estrategia electrónica no va a funcionar a lo mejor yo creo que sería definir bien primero cuál es el público objetivo a quién queremos llegar para entonces tomar la estrategia que mejor nos corresponda con eso también quiero tomar el comentario que mencionó Horacio Cano con respecto de que es un problema del medio no tanto de la parte del contenido y coincido mucho porque el problema no es que no estén leyendo las revistas de divulgación el problema es que no están leyendo punto libros revistas cualquier tipo de el problema es la lectura no son las las revistas de divulgación de la ciencia el problema es la lectura entonces si nos vamos a otro tipo de publicaciones se van a quejar exactamente de lo mismo es que no me leen sí pero no es que ahora sí que como dice la la famosa frase no es que eres tú soy yo o sea el punto es que aquí el problema es más de una cuestión cultural de este cosa más del país que yo creo que igual podemos seguir opinando en este sentido en estos espacios pero la solución va más de fondo que lo que realmente podamos hacer nosotros o sea definitivamente debemos tener nuestros esfuerzos en cuanto a tratar de atraer a la gente la utilización por ejemplo de la realidad aumentada me parece fabulosa pero no aplica en todos los sentidos no aplica en todas las áreas es como la educación en línea habrá quien diga oye pues habrá hay materias en las que es bien fácil que con un video se vaya hubo gente que dijo en algún momento determinado no hombre pero imagínate para aplicar las matemáticas y hay un profesor español que se me escapa el nombre ahorita que es el que más visitas tiene y el canal más visitado por gente de secundaria y preparatoria para entender a las matemáticas y es a través de YouTube entonces a lo mejor él encontró una forma de poder llegar a la gente no resolvió el problema cultural de ningún país yo creo que esa forma es la que tenemos que encontrar nosotros en estas revistas de divulgación alguna manera distinta la cual no impacte tanto en las cuestiones de los costos porque siempre el dinero va a ser un problema a lo mejor no es incorporar toda la tecnología sino simplemente hacer las cosas o presentarlas de una manera distinta sin perder obviamente la esencia de la revisión como bien comentaba el maestro Emilio que yo creo que coincido también que la siguiente mesa va a ser mucho, mucho muy interesante en cuanto a la revisión de los contenidos la calidad de los contenidos eso no lo podemos dejar de hacer nos exige porque el momento que lo dejemos de hacer peor nos metemos en el hoyo nos metemos más en el hoyo no nos leen y menos si estamos haciendo las cosas mal entonces creo que es algo muy importante y sí no perder de vista que la parte que la gente le deja de leer es una cuestión cultural y no tanto propiamente del área de las cuales estamos platicando en estas revistas bueno yo considero que las nuevas generaciones los jóvenes milenio que le llaman los nativos digitales sí leen yo tengo cuatro hijos que son estudiantes de de carreras y ellos leen mucho yo interactúo con muchos estudiantes como les mencioné hace rato los que hacen servicio social y ellos leen mucho pero nada más leen en internet no leen libros impresos no leen revistas impresas entonces en ese sentido sí yo difiero un poquito si leen si hay ese interés por la lectura si hay esa hambre del conocimiento que los inmigrantes digitales tenemos ellos también lo tienen por otro lado en cuanto a que el problema de las revistas impresas no es económico también difiero puesto que en realidad el problema que tenemos aquí en nuestro país es una crisis económica que ya tiene décadas y décadas y está incidiendo en todas las áreas y obviamente nosotros aquí estamos hablando de lo que nos está afectando que es con las versiones impresas nuevamente vuelvo a insistir si hay gente que desea las revistas impresas las buscan al menos en nuestro caso al menos en nuestra institución si cada quien cada institución o cada revista tiene sus problemas muy particulares y tiene sus retos muy particulares tiene su propia contextualización de lo que está aconteciendo en cuanto a la inquietud del conocimiento entonces de esa manera tenemos que abordarlos y si tenemos que ser muy creativos muy intuitivos y tratar de darle por decirlo de alguna forma servicio a los dos mercados tanto a los migrantes digitales como a los nativos digitales eso ya se lo dejo para que cada quien pueda asumir el reto bueno pues disculpen que interrumpa la mesa pero tenemos que ajustarnos al programa y pues agradecemos a nuestros participantes y quedan estos puntos sobre sobre el papel pues la cuestión de cómo nos organizamos y cómo también desde el CONACYT tenemos que tomar esta responsabilidad de ver la forma más adecuada de darle el apoyo a las instituciones a través de la convocatoria pero tomando en cuenta justamente esta migración digital justamente todos estos acontecimientos que ahora suceden más rápido y que nos obligan también a nosotros de este lado a tomar las previsiones necesarias de cara a que el índice se fortalezca y que también las revistas puedan mantener esta ventana de modernización y aplicaciones hacia las nuevas tecnologías pues los invito a que les demos un aplauso a nuestros ponentes por favor